buen día con todos en este vídeo vamos a ver una introducción bien breve a lo que son las bases de datos relacionales en este caso vamos a utilizar la base de edad el gestor de base de datos mysql ya entonces yo tengo una máquina virtual corriendo esta es una nueva versión que tiene más programas instalados y la mayor la mayoría de programas están configurados como es el mysql perl apache etcétera ya el enlace lo dejo en la descripción pero va a ser un archivo que se llame así ubuntu sub guión b3 tc 7c perdón entonces yo ya lo he descomprimido y bueno lo he descomprimido lo agregado a mi virtualbox y lo he iniciado ya entonces actualmente a este esta máquina virtual ya tiene instalado el adminer que en el vídeo anterior habíamos visto es un pequeño programita escrito en php que nos permite gestionar nuestra base de datos mediante una interfaz web donde está ese programita bueno está en nuestra carpeta de documentos html ahí está adminer punto php entonces yo ingreso a la ip en este caso es 156 10 en primer lugar veo que apache está corriendo y ahora lo que quiero hacer es entrar a adminer y ahí me aparece ya en este caso el usuario que está configurado para la máquina virtual es el root con contraseña epis e p i s o no perdón me estoy equivocando contraseña admin entonces hemos iniciado correctamente actualmente mediante la dirección estamos accediendo directamente al archivo que está en la máquina virtual o sea no estamos conectando al mysql que está ejecutándose actualmente en la máquina virtual y hay dos bases de datos esta es la que nos interesa es perdón hay hay varias bases de datos que vienen con mysql y esta es una que yo he creado y esta es una que yo he creado la voy a eliminar y la vamos a crear de nuevo ya entonces como la creamos de nuevo este la máquina virtual viene con un archivo que se llama scrum sql y que bueno esto se le conoce como un script de base de datos que contiene todos los comandos que de creación que nos permiten generar una base de datos nuevas ahora en este vídeo vamos a explicar detalladamente que hace cada comando cómo funciona a ver salgamos de aquí ¿qué pasó? ahí está este archivo yo también lo tengo aquí ya entonces lo primero que vamos a hacer es copiarlo todito y lo vamos a pegar vamos a ir a comando sql lo vamos a pegar y vamos a darle ejecutar y si ha ido todo correcto no va a haber errores nos va a decir todo consulta ejecutada ya entonces ahora sí expliquemos qué es cada cosa bueno una introducción breve a lo que son las bases de datos relacionales una base de datos relacional hace referencia al hecho de que la manera en la que se estructuran los datos es en forma de tabla ya entonces ¿cómo es eso? por ejemplo en esta base de datos que hemos creado que se llama scrum existen tres tablas país, persona y rol veamos la tabla país por ejemplo ¿y qué nos dice? si nosotros le damos clic nos muestra cuáles son las columnas o campos en términos de base de datos la columna es digamos uno de los uno de los datos que representa a todo un registro en este caso nos interesa representar países ¿y qué datos estamos representando? un id que es un código no más el nombre del país y el pbi o producto bruto interno entonces podemos ver qué contiene actualmente esta tabla entonces le damos a visualizar contenido ¿y qué es lo que tenemos? bueno los códigos nombre y país o sea esto es una tabla ya esta es la estructura de tabla y es por esto que se le llama el modelo relacional bueno aunque en realidad es más por el hecho de que el modelo relacional se enfoca entre las relaciones entre tablas que eso vamos a ver después pero básicamente el modelo relacional es sinónimo de tablas muy similar a un excel por así decirlo ¿no? entonces ¿cómo es que se crea esta esta estructura? vamos a explicar los comandos uno por uno ¿ya? entonces en primer lugar una base una base de datos se compone de un conjunto de tablas ¿ya? entonces actualmente o sea MySQL no es una base de datos MySQL es un sistema de gestión de base de datos o sea nosotros podemos tener múltiples en este caso existen cuatro bases de datos tres vienen ya con MySQL que son pertinentes a lo que es su configuración etcétera y este scrum es una base de datos que nosotros hemos creado entonces antes de poder crear tablas tenemos que crear una base de datos ¿cómo lo hacemos? con el comando create database y ahí le pasamos el nombre de la base de datos luego para el resto del comando o sea para decirle ahora que las tablas cualquier comando que vamos a ejecutar se ejecute sobre esta nueva base de datos tenemos que decir vamos a usar scrum la base de datos scrum ¿ya? ahora veamos lo que es la creación de tablas entonces a ver veamos la tabla role en primer lugar la tabla role ¿cuántas columnas o campos tiene? dos un código un id y un nombre del role veamos que contenido tiene esto hace referencia a lo que son posiciones en un equipo scrum que eso es lo que son metodologías agiles de desarrollo de software ¿ya? esto no importa mucho ya ahora algo que vamos a notar es que cada vez que nosotros hacemos por ejemplo un tipo de consulta de los datos nos muestra aquí arribita el adminer cuál es el comando que he ejecutado para obtener esto ¿por qué? porque al final un sistema gestor de base de datos como MySQL funciona en base a comandos así como un lenguaje de programación o sea todo esto que estamos graficando se obtiene mediante un comando específico en este caso es este comando y que así como nosotros hemos ejecutado todos los comandos que nos creaban la base de datos también podemos ejecutar comandos de consulta de ahí nos muestra ¿no? entonces así cuando empezamos quizás sea más fácil verlo hacerlo mediante interfaz botones etcétera pero yo prefiero lo que es manejar comandos ¿ya? aparte que los comandos los podemos guardar los podemos ejecutar cuantas veces querramos y entonces la tabla rol que tiene solo dos campos o dos columnas ¿ya? ahora es buena práctica que todas las tablas tengan un un campo que sea su código o su identificador ¿para qué es esto? es para poder identificar únicamente el registro entonces nosotros por ejemplo aquí en esta tabla solo puede haber o sea ese código de identificador debe ser único entonces quiere decir que solo debería existir un solo registro o sea a toda la fila se le llama registro vamos a país a toda la fila se le llama registro porque representa una única entidad de datos ¿no? o sea estos son los datos pertinentes al país de Costa Rica entonces la idea es de que ese código sea único entonces solo podría haber un país con el código 3 no pueden haber dos eso eso dificultaría digamos las consultas entonces ahora cuando nosotros creamos una base perdón una tabla la sintaxis digamos para especificar es el nombre del campo y luego el tipo de dato en este caso idrol es un número entero y luego cualquier modificador correspondiente a lo que es la base de la tabla en sí entonces ¿qué es una clave primaria? es precisamente esto que he mencionado del codificador o sea nosotros si es que no especificamos clave primaria sí podrían haber duplicados sí podrían haber dos dos países con código 3 dos países o más con código 4 el hecho de que sea clave primaria le dice a la base de datos al gestor ojo este campo tiene que ser único no puede haber ninguna repetición y tampoco puede haber un campo que no o sea el hecho de que sea clave primaria también implica de que no puede estar vacío o sea no podría haber digamos un país Japón que no tenga código ya entonces eso es la clave primaria y su propósito es identificar únicamente a cada registro o fila de nuestra tabla ya ahora ¿qué quiere decir esto? autoincrement esto quiere decir ya podrán adivinar que este campo debe incrementarse solo o sea que no es necesario que yo cuando creo un nuevo registro indicarle qué cosa de que sea cuál va a ser su ID porque imagínense que cada vez que yo quiera agregar un nuevo país tenga que preguntar ¿cuál es el último código que queda? ¿y cuál debería poner? no, eso se encarga el gestor de base de datos entonces cuando yo le pongo autoincrement yo simplemente le pasaría el nombre del nuevo país y el nombre del PBI y ya automáticamente me debería generar su código ¿ya? ahora el otro campo el nombre el rol ya regresando a lo que es rol el nombre el nombre el rol varchar quiere decir básicamente una cadena de texto o sea varchar quiere decir que es una cadena de caracteres variable o sea que puede tener como máximo 20 pero pueden haber distintos puede haber uno de 5 caracteres de 10 caracteres entonces es una cadena de caracteres variable que tiene un tope si nosotros por ejemplo quisiéramos que todos los registros tengan exactamente 20 caracteres o sea ni más ni menos sería solo char pero varchar le da eso esa flexibilidad y no nulo quiere decir que este campo no puede estar vacío entonces no podría haber digamos un registro 5 que no tenga nombre entonces con todo este comando es que podemos crear una tabla sea así de simple es una tabla pequeña que solo tiene dos campos ahora antes de ver lo que son los inserts veamos la creación de la tabla país por ejemplo veamos el país los registros que tiene un código un nombre y un pbi entonces por ejemplo id país bueno sigue siendo un código identificador más conocido como clave primaria igual que en role y que también se autoincrementa luego tenemos un nombre que es un bar chart también de hasta 25 caracteres y luego tenemos el pbi que es un tipo numérico tipo numérico se utiliza para datos decimales usualmente que quiere decir esto que se puede contener hasta 15 dígitos y tiene una precisión de hasta dos decimales y tampoco no puede ser nulo entonces ahora que ya tenemos eso veamos un poquito como es que funcionan los comandos sql ya entonces vamos a crear un nuevo aquí cuando hablamos de base de datos hablamos básicamente de o sea una base de datos aparte de la manera en la que guarda la información etcétera maneja un lenguaje un lenguaje de consultas específicamente este lenguaje se llama sql y existen muchas bases muchos gestores de base de datos que utilizan el lenguaje sql porque es muy popular mysql postgres sql server etcétera ya el lenguaje es uno aunque existen distintas variaciones entre el sql de mysql con el sql server pero en general es casi es bien parecido ya entonces un lenguaje sql se compone en lo que son sus comandos se componen en lo que son los ddl que quiere decir data definition language que quiere decir todos aquellos comandos que nos permiten definir como es que va a ser la estructura de la base de datos por ejemplo lo que habíamos visto aquí o sea todos estos create table que nos permiten crear tablas que nos permiten crear bases de datos también vendrían a ser ese tipo de comandos ddl y luego hay dml que sería data modeling language que sería aquellos que nos permiten ya hacer consultas sobre los datos no crear o sea no solo crear estructuras sino perdón no estamos no solo crear estructuras sino ya empezar a crear datos leer datos modificarlos ya entonces dentro de estos dentro de estos últimos toda base de datos u otro nombre para la base para las bases de datos es lo que es persistencia o sea toda base de datos o todo software de persistencia consiste de las siguientes operaciones operaciones de creación que vendría a ser lo que habíamos visto el create por ejemplo operación creación operaciones de lectura que en SQL sería el select operaciones de actualización que aquí sería los insert y los updates ahorita vamos a ver que es eso y operaciones de eliminación ya entonces aquí viene un acrónimo CRUD específicamente entonces cuando aprendemos a utilizar una persistencia una base de datos lo común es crear una aplicación CRUD y de hecho yo les yo he creado en la máquina virtual está incluida una aplicación CRUD usando Perl y MySQL para lo que es la tabla país pero entonces familiaricemos un poco con estos comandos empecemos con el más común el comando select bueno el comando select como su nombre podrían inferir nos trae información ya existente entonces nosotros es la la sintaxis es la siguiente select puede ser mayúsculas o minúsculas no importa select lo que queremos traer digamos de repente yo quiero que solo me traiga los nombres de los países entonces así se llama la columna no un país verifiquemos no está aquí así se llama no un país no entonces quiero que solo me traiga los países de la tabla país entonces si nosotros ejecutamos esto es exactamente eso lo que nos trae ahora de repente yo quiero que me traiga el el pbi del país seguido del nombre del país entonces simplemente especificamos los campos separados por comas de ahí lo trae y que pasa si yo quiero que me traiga toda la tabla ahí se usa el asterisco ahora como nosotros estamos aprendiendo a programar no hay problema en traer toda la tabla pero esto ya en un ambiente de producción en una aplicación en el mundo real no es recomendado ya porque o sea muy pocas veces necesitamos toda la tabla entonces hay que ser digamos más precisos con qué es lo que queremos de repente solo necesitamos nombre de repente solo el pbi pero lo podemos ejecutar vamos a ver que nos trae toda la tabla en el orden que han sido definidos los campos ya entonces ahora pero que pasa si yo quiero aplicar algún tipo de criterio porque ahorita no no estoy o sea simplemente estoy diciendo tráelo y digo específicamente qué partes quiero que me traiga pero me está trayendo todos los registros ¿qué pasa si yo quiero que me traiga solo aquellos países que que me traiga el país con el código 5 entonces ahí viene lo que es el where en el where especificamos una condición where ¿cuál sería la condición? que el id del país sea igual a 5 entonces id igual a 5 ejecutemos eso ah ya es que no se llama solo id acá nos dice no existe esa columna se llama id país y solo no estará estados unidos y qué pasa si yo quisiera que solo me traiga el nombre entonces no un país ahora con esto nosotros podemos especificar ya consultas esto se le llama una consulta de los datos más específicas de repente quiero que me traiga aquellos países cuyo PBI excede los 4 millones ahí está esos son 4 millones creo ya y nos trae entonces eso es si brevemente como es que funciona un select existen consultas mucho más complejas pero que ya se salen del ámbito del curso y para eso existen cursos de bases de datos y entonces eso es lo que es un select ahora veamos el otro que habíamos dicho o sea ya hemos visto ya hemos visto lo que son los comandos de creación hemos visto los comandos de lectura ahora veamos los comandos de actualización qué pasa si es que yo quiero ingresar un nuevo país que es muy común entonces tenemos eso ahí utilizamos el famoso comando insert insert luego dice into o sea insertar en la tabla país que quiero insertar entre paréntesis pongo y las columnas que voy a insertar ya quiero insertar nombre del país pbi del país porque es posible tener digamos tablas campos que no son necesarios entonces no tengo que ingresarlos pero en este caso nombre del país y el pbi del país ambos ambos no está ambos son no nulos o sea son requeridos y el id del país por ser clave primaria es requerido entonces miren inclusive veamos qué pasa si yo solo trato de ingresar a ver la sintaxis es insert into nombre de la tabla columnas que voy a ingresar luego values y los valores de las columnas que he especificado qué pasa si yo quiero ingresar solo ese campo a ver funcionará en este caso ha funcionado entonces veamos qué es lo que ha ingresado ahora por qué es de que ha funcionado es que en este caso lo que es mysql ha definido de que si es que no se especifica va a crear o sea va a tomar un valor por defecto como en este caso el valor es numérico toma por defecto el valor cero esto depende de cada gestor probablemente esto no hubiera funcionado en sql server ya pero hay que fijarnos lo siguiente de que no es nulo o sea si hay un valor es cero el valor pero no es nulo ¿por qué? porque nosotros hemos especificado aquí de que no puede ser nulo ya entonces ahora qué pasa si tratamos de insertar de repente solo pbi funcionará y a ver unos tres cuatro y también funcionó entonces a ver veamos y de hecho como no hemos especificado un valor por defecto entonces el valor por defecto en mysql para una cadena un bar chart va a ser el campo vacío ya ahora hay algo que probablemente se habrán dado cuenta nosotros nunca hemos especificado el código el id del país pero no se supone que ese es un valor requerido bueno si es un valor requerido pero como nosotros hemos especificado que sea auto increment entonces automáticamente se genera el código ya y no solo este que se va a incrementar en uno nosotros podemos definir para que se incremente en distintos pasos de repente que se incremente cada dos ya entonces eso sería lo que es una una consulta perdón un comando insert porque el insert ya no es una consulta no nos trae datos sino que graba datos entonces ahora ¿cuál nos faltaría? ahora hemos visto cómo crear nuevos datos pero ¿cómo es que yo puedo modificar los datos existentes? ya ahí viene el famoso update ahora esto si es muy cuidadoso hay que tener aquí muchísimo cuidado es update país y luego ¿qué es lo que se quiere cambiar? supongamos que quiero actualizar para que este país en blanco ahora se llame ese país en blanco va a ser digamos Ecuador ¿ya? ahora ¿qué pasa si yo ejecuto esto? voy a voy a a ver probemos mejor va a funcionar consulta ejecutada nueve registros afectados ¿qué pasó? creo que las he fregado y efectivamente sí las he fregado todos los países ahora son Ecuador ¿por qué? porque yo le dije actualizar a la tabla país y poner nombre país pero en ningún sitio nunca le dije cuál es la condición ¿no? si se supone que yo solo quería cambiar este país que estaba en blanco pero nunca le dije eso entonces ahí este es un error así que ha ocurrido de hecho ha ocurrido en mi trabajo donde se hicieron un famoso update sin where ya esto es una de las tragedias más grandes que puede ocurrir ya entonces en nuestro caso no nos importa porque nosotros tenemos nuestra base de datos definida en un script ¿no? pero esto en un ambiente real acá no dice que ya existe ¿no? veamos si ha guardado allá ha insertado más de lo necesario pero en un ambiente real hacer un update sin where probablemente resulta en que te despidan de tu trabajo a menos que tengas un backup ¿no? vamos a borrar la base de datos Scrum ya está y ahora sí copiamos y pegamos todo de nuevo ¿qué pasó? ahí está ya está creada nuestra base de datos entonces ahora bueno acá hemos perdido el país los países que hemos agregado ¿no? select from país entonces de repente yo quiero que Argentina ya no sea Argentina va a ser Uruguay entonces ahí sería update la tabla que queremos luego ¿qué queremos cambiar? no solo podemos cambiar un campo ¿no? de repente queremos allá de que Argentina ahora sea Uruguay entonces non-país Uruguay coma ahora quiero que el PBI de Uruguay sea 10 y no nos olvidemos del where ¿cuál es la condición? es aquel país que se llama Argentina non-país igual ahí no es consulta ejecutada o un registro afectado ahí entonces sí debe ser correcto ¿no? entonces veamos país y efectivamente ahora el país con código 6 se llama Uruguay y tiene PBI 10 ya entonces ese es un update una actualización de los datos existentes ya y ahora nos faltaría el famoso delete ¿cómo es que funciona ese? es bastante sencillo delete from la tabla que queremos borrar y si lo ejecutamos ahí vamos a perder toda la información de nuevo entonces hay que siempre hacer una condición ¿cuál es la condición? ¿qué queremos hacer ahora? cuenta quiero borrar a todos los países cuyo PBI sea menor de 20 en este caso solo va a borrar Uruguay ¿no? entonces y si nos dice consulta ejecutada un registro afectado y ahora vamos a ver algo curioso vamos a borrar Tailandia ya entonces sería no un país igual Tailandia ya ¿y qué pasa? a ver veamos los registros está borrado ¿y qué pasa si yo ingreso un nuevo país? into país cuando vamos a ingresar todos los campos de una tabla no es necesario especificar las columnas pero en este caso como tenemos un campo el primario que no lo vamos a decir explícitamente en este caso si es necesario especificar las columnas ya entonces no país pbi país y ahora vamos a agregar a bueno falta values Corea del Norte a ver consulta ejecutada correctamente ahora ¿por qué Corea del Norte es 8? si no se supone que le debe seguir el 6 bueno es que la manera que funciona la mayoría de bases de datos por defecto es de que la base de datos mantiene un registro de cuál ha sido digamos cuál es el código actual sin importar si se haya borrado porque el último país que teníamos era Tailandia que tenía el código 7 entonces esa variable dentro de la base de datos digamos sigue siendo 7 y ahora el nuevo registro simplemente es el siguiente y de hecho se puede modificar este comportamiento pero no es recomendado ¿por qué? porque por digamos cuestiones de integridad de datos se recomienda de que o sea un dato borrado igual debería quedarse con ese o sea nadie debería poder utilizar el código de un dato borrado porque eso causa confusión supongamos ¿qué pasa si tenemos una boleta con código 6? por alguna razón la borraron de la base de datos y luego viene otra boleta con código 6 perdón viene otra boleta nueva se le asigna el código 6 ya que el otro ha sido liberado por así decirlo pero ¿qué pasa si tenemos información en la empresa que hace referencia a esa boleta eliminada ese código 6 ahora va a ser incorrecta porque está haciendo referencia a una a una está haciendo referencia a un código que ha sido reemplazado entonces de hecho este comportamiento es el deseado nunca reutilizar códigos identificadores nunca porque al final el almacenamiento los discos duros hoy en día son baratos entonces por ahorrarnos unos bytes no vamos a digamos comprometer la integridad de los datos entonces eso sería lo que son los comandos básicos de SQL SQL es un lenguaje extremadamente complejo o sea no en el sentido malo sino que es muy poderoso para crear consultas pero esos son los básicos los que nos permiten hacer una aplicación CRUD como se le llama y entonces para terminar el video bueno ahí tiene otra tabla más que es lo que son las es una tabla persona y veamos que tiene una tabla persona tiene muchos campos más ya ahora para terminar esta explicación vamos a ver brevemente lo que son las claves foráneas ya entonces habíamos visto lo que es una clave primaria que era que el campo o columna como quieran llamarle identifica únicamente a cada registro por ejemplo id persona aquí también es clave primaria igualito que arriba entonces no puede haber dos personas con el mismo id aunque si pueden haber dos personas con el mismo apellido con el mismo nombre también probablemente ahora que pasa si yo quisiera guardar la información del país o sea de que país son estas personas yo podría guardarlo aquí de repente crear una columna país y poner ahí argentina chile japón corea etc pero ahí estaría como que duplicando la información ya porque porque digamos o sea tenemos varios supongamos que existen varios peruanos aquí entonces tendríamos una columna con varios varios campos que dice perú pero nosotros y supongamos que ese perú de repente se le se le cambia el nombre ahora originalmente estaba perú sin tilde y ahora se le cambia a perú con tilde entonces que pasa para actualizar ese cambio tendríamos que modificar toditos los registros para cambiarle a cada persona que vive o que es de perú perú para que ahora perú tenga tilde entonces para eso entonces lo que se puede hacer ahí es partir eso en dos tablas y crear como está aquí hecho crear una tabla separada para países de manera que cualquier cambio que yo le hiciera de repente ahora perú es perú con tilde entonces de repente yo quiero que update país set non país igual perú where non país es igual a perú entonces lo que tendríamos aquí es de que el país ha sido actualizado pero como en este caso nosotros hemos partido la tabla por así decirlo y simplemente nos referimos por código entonces por ejemplo digamos a ver veamos que código tiene perú el código uno ya entonces vamos a traer a las personas que tienen país perú entonces select from persona where y de país igual a uno entonces todos ellos son peruanos o viven en perú no sé específicamente a que se refiere esta base de datos ya entonces como nosotros tenemos esa referencia al país ya no importa digamos de que o sea el nombre del país perú se actualiza se cambia se le agrega una comuna tilda etcétera porque como perú está centralizado en su propia tabla o sea ese cambio lo hacemos solo aquí y como estos señores solo guardan los códigos del país ya no habría ese problema porque el código no va a cambiar puede cambiar la información que está adentro o sea dentro de su propia tabla pero el código nunca va a cambiar entonces así Perú ahora sea con tilde igual ellos hacen referencia a ese país con el código 1 que ahora es Perú con tilde entonces a ese proceso lo hemos visto así extremadamente rápido pero a ese proceso de partir las tablas organizarlas con códigos distintos se le llama normalización de tablas o normalización de base de datos y ahí existe el concepto de la primera forma normal segunda tercera cuarta quinta pero eso ya es completamente fuera del alcance del curso ¿no? entonces ahora para terminar bueno habíamos dicho que terminábamos ya pero para terminar esta parte digamos ¿qué pasa si yo quiero que me muestre digamos las personas y que en vez de que me diga y de país me muestre el nombre del país ¿no? porque o sea ¿de qué me sirve partirlo en tablas distintas si es que yo voy a tener solo códigos ¿no? pero yo quiero que me diga aquí el país de acá es Perú Chile etcétera ¿no? entonces para eso se utiliza el comando inner join ya este lo vamos a ver brevemente y ya ustedes investiguen pero este es para juntar dos tablas ya entonces select from país o select from persona y aquí le vamos a dar un alias a la tabla ¿qué es eso? es como un nombre como una chapa como un nombre así un nombre de pila por así decirlo vamos a decirle persona la tabla persona para nuestra consulta se va a llamar per entonces select from persona per y ahora hacemos inner join ¿qué quiere decir eso? o sea va a hacer un va a juntar dos tablas en este caso vamos a juntar la tabla persona y país pero ¿cómo las vamos a juntar? deben tener algo en común en este caso ¿qué campo tienen en común? por ejemplo id país y persona también id país entonces vamos a juntarlo según eso inner join país le damos un alias también pa y le decimos on o sea aquí le especificamos el campo que tienen en común o que vamos a compararlo entonces per punto id país o sea el id del país de la persona debe ser igual al id del país de la tabla país ya entonces ahí estamos ajustando dos tablas en base a un campo común y que nos traerá esto como hemos especificado este risco nos va a traer los campos todos los campos de la primera tabla y todos los campos de la segunda tabla entonces inclusive como que se están repitiendo ¿no? entonces yo quiero especificar que solo me muestre id persona apellido nombre y el nombre del país entonces id persona ¿cómo es? o de repente nombre apellido y nombre del país y ahí tenemos ¿no? entonces ahí como que hemos o sea el select no solo nos permite traer datos existentes ¿no? sino que nos permite crear nueva información obviamente esta información no se guarda en la base de datos simplemente es para propósitos de lectura por así decirlo pero hemos creado podríamos decir que hemos creado una nueva tabla cuyo o sea una tabla digamos virtual cuyos campos son el código de las personas nombres apellidos y el país el país al que están asociados ¿no? entonces eso sería lo que es ah ya acá me faltaba esta parte entonces me olvidaba esta parte que ya había dicho que íbamos a terminar ¿no? se supone que las personas están asociadas a países según un ID país ¿no? pero ¿qué pasa si yo trato de ingresar una persona y le paso un ID que no no es el un ID de país que no existe por ejemplo veamos aquí Corea del Norte ya 8 digamos el ID 10 voy a pasarle ¿ya? entonces bueno vamos a comando aunque otra manera de crear registros ya que estamos usando Adminer eso podemos hacer si es que no nos acordamos de los comandos mediante una interfaz gráfica ¿no? entonces vamos a persona nuevo registro y aquí nos dice ¿no? apellido lo malo de la interfaz gráfica es de que bueno puede inclusive puede ser más confusa ¿no? entonces vamos a agregar de repente a Julieta bueno ese es apellido ¿no? chappi Julieta sueldo 20 soles acá hay algún ahora el problema de ingresar fechas es de que cada cada gestor de base de datos tiene su propia manera de ingresar fechas y puede que nos dé error ¿no? entonces habíamos dicho un país que no existe el 10 y un rol cualquier rol uno no nos ha dejado hacer eso ¿por qué? nos dice existe una restricción de clave foránea y bueno ¿qué quiere decir eso en español? bueno habíamos hablado de las claves primarias que nos permitían identificar únicamente a cada registro de una tabla pero nos falta hablar de las claves foráneas las claves foráneas nos permiten tener este tipo de restricciones de que bueno no tendría sentido de que yo inserte agregue una nueva persona asociada a un país que no existe que en este caso sería el país 10 ¿no? ¿cómo se logra eso? no es de que por defecto mysql detecta mis tablas y automáticamente me lo hace sino que yo tengo que crear una clave foránea como digamos veamos aquí personas ¿no? todos estos campos no hay mucho que decir ahorita hablamos del default pero todo es entendible nacimiento date es fecha ¿no? ahora para definir una clave foránea igual la tabla digamos tenemos que definir los campos que queremos ¿no? id role e id país ¿ya? pero hasta ahí siguen siendo campos normales pero si nosotros queremos aplicar una restricción de que estos campos estas columnas deben estar vinculadas a columnas en otra tabla ahí es que especificamos una clave foránea entonces ¿cómo es la sintaxis? constraint o sea una restricción estamos creando le damos nombre a la restricción esto puede ser cualquier cosa y decimos restricción de clave foránea porque hay muchas otras restricciones ¿y qué decimos? ¿en qué campo aplica esa restricción? el campo id vamos a pasarnos acá abajo id país vamos a decir que el campo id país va a estar restringido ¿para qué? para que haga referencia ¿a qué? al campo id país pero de la tabla país entonces esa es la sintaxis nombre la tabla a la que se hace referencia y el nombre del campo en esa tabla ahora no quiere decir de que estos tengan que ser iguales esto se podría llamar digamos cualquier cosa pepito y acá le actualizaría para que sea pepito pero igual sigue haciendo referencia al campo id país de la tabla país que está aquí entonces esa es una clave foránea eso es lo que nos permite crear esa restricción de que no puede haber digamos una persona que haga referencia a un país inexistente ¿ya? y por defecto una clave foránea no puede hacer referencia a una a un campo que no sea una clave primaria o sea yo no podría hacer referencia a nombre del país porque no es único las claves foráneas siempre deben apuntar a campos únicos si no no nos deja ¿ya? y tendría sentido si se ponen a pensar ahora lo único que no expliqué aquí sería esto default como ya se pueden imaginar default quiere decir valor por defecto entonces eso quiere decir que si yo no le paso una dirección explícitamente me va a escribir mi casa si yo no tuviera este default y no le paso una dirección entonces el valor por defecto de mysql sería en blanco ¿ya? entonces esa sería una introducción brevísima a lo que son las bases de datos entonces ya hemos visto todo esto la única diferencia no hemos visto particularmente cada insert pero eso sería innecesario ¿no? lo único es de que a ver quizás acá hay unos campos que están unos campos por ejemplo el sueldo no está especificado como no nulo ¿qué quiere decir eso? de que pueden haber personas sin sueldo y efectivamente si nosotros vamos aquí vamos a ver que hay algunos que tienen nulo ¿no? y no es de que tenga cero o en blanco sino es que tiene nulo esta es una ausencia de valor ¿ya? entonces si nosotros queremos especificar también insertamos nulo ¿no? y ahí está entonces eso ha sido una introducción brevísima a lo que es una base de datos relacional como MySQL ¿qué hemos visto? hemos visto como crear tablas con los comandos hemos visto como leer datos con select hemos visto como insertar datos hemos visto como modificar datos existentes con el update y hemos visto como borrar datos también ya entonces esas son las operaciones básicas de una base de datos ya hemos visto más o menos como manejar Adminer así como hemos insertado datos por comandos y que es lo que yo prefiero también podemos hacerlo todo mediante interfaz también podemos crear una tabla mediante interfaz ya podemos crear toda una base de datos mediante interfaz si nosotros nos vamos aquí crear una base de datos entonces este bueno ese sería el fin de una introducción breve a lo que son las bases de datos en el próximo video vamos a ver una aplicación en Perl que aplica las operaciones básicas o sea una aplicación CRUD create read update y delete no